Hello, hola, bueno estamos por aquí esperando a que se conecten, estamos en vivo con Zuley Y en vivo con Dalis, ¿cómo están? No sé a dónde voltear Yo tampoco porque estamos haciendo el en vivo al mismo tiempo Y por primera vez en mi caso, no sé Dalis, pero es la primera vez que hago un en vivo así, se me hace complicado Sí, también se me hace raro porque es dos cámaras al mismo tiempo y no sé si están, ay yo tengo cinco por aquí conectados Yo no tengo todavía, no me aparecen Ahí está, ya van asomando Ya me apareció el primero Pensé que hice el en vivo en privado y ya deciría Pero igual los mensajes no me han sacado Sí, dice hermosas, aquí estoy con mi querida amiga, mi primera amiga en Turquía Sí, después de un año, ¿cómo ven? Sí, aquí estoy yo con mi sonrisa y mis locuras, hola amigos, hola a todos los seguidores de Zuley Y acá de ahí Hola a todos por acá Y estamos muy contentos con Zuley porque nos podemos volver a encontrar después de un año, ¿verdad Zuley? Un año, un año como pasadito un mes Sí, después de un año y yo te lo encontré con la barriguita Ah, sí, hay que contar todo el... actualizar para quienes no habían visto nuestro video Bueno, yo lo tengo ahí en el canal y ya también Sí, tenemos dos videos Sí, una colaboración recién empezando ambas Sí Y después cuando ustedes tuvieron una bursa Sí Y yo estaba con mi pancita de nueve meses Sí Y ahora, otra vez, son tres videos ahora con Zuley Exacto Es un video, ya nosotras... Bueno, en vivo Me siento medio rara con los dos celulares Pero a Dalí se le ocurrió esta idea de hacer el en vivo igual Y me pareció bien Yo pensaba venir y hacer un vlog con ellos y la familia y convivir Pero es súper bien, o sea, más fácil Sí, es que también no saben Se nos ha pasado el tiempo volando, amigos Porque ya tienen como tres horas aquí Y nos falta tiempo para seguir compartiendo, seguir chismoseando Hemos pasado aquí de lo más a gusto nosotros Comiendo galletitas, bebiendo chay, conversando Me met con Oljay, Zuley conmigo Y se nos ha pasado el tiempo volando Pero decimos, no, vamos a hacer un en vivo Y si escuchan... Bueno, si ven que todo está muy serio por acá Es porque Mehmet y Oljay se fueron con Oljaycito A sacarlo a pasear aquí, a la calle de aquí Sí Y por eso, para que nos dejaran hacer el en vivo bien Si nos alcanzan y estamos en vivo, pues también que salude Sí, sí Ya si ellos vienen y nos alcanzan al en vivo, ahí les mostramos Igual estamos tomándonos fotos Sí, no pasa Andamos así con dos cámaras, por eso no sabemos para dónde mirar Y, pues, estamos tomándonos fotos Estamos conversando, la estamos pasando súper bonito Porque, pues, hablar español es como un tesoro aquí en Turquía Exactamente Sí, estamos muy felices Ahora la veo a Zuley con su bebito, que ya está súper grande Y yo lo conocí en su barriguita Entonces es como, Dios mío, ya está tan grande y yo lo vi en la barriga Y hasta me dice Dalis que ya como que ya vengo más con ese modo mamá, modo señora Me dice, ay, a mí me siento diferente, pero es por eso Sí, sí, exacto Entonces yo ya le veo la cara diferente a Zuley en esta con el niño así Digo, no, así no era cuando te conocí La vida cambia Sí, cambió mucho Y cómo, y qué más, Zuley, cuéntame cómo te va en bursa Bien, ahorita están, pues, todo esto que estamos viviendo Pero ahí estuvimos en casa, estábamos guardaditos Y surgió algo que ya les voy a contar en el blog que voy a subir Y estábamos súper cerca de aquí de Denislie Donde son Dalis y Med Med Y decidimos venir a saludarlos Y todo, ¿cómo se dice? Todo coincidió porque ellos estaban aquí en casa también Y ya hicimos los arreglos para venir a ver Para encontrarnos Y yo digo, ya, por fin alguien me visita porque siempre yo las ando visitando Y ya ahora Zuley Sí, ella nos visitó en bursa Sí, ya era ahora Cuando nos llevaste el regalito de Pará Pero yo hubiese querido que se quede más tiempo Sí, pero bueno, así Que ya es Med Med y Dalis, ¿verdad? Sí, queríamos ir a Pamucal y llevarlos por allá Pero no podemos porque ella tiene que irse Y me da un poquito de tristeza porque yo, pues, prácticamente no tengo amigas con quien hablar el español Porque aquí en Denislie no hay Entonces que venga Zuley para mí es como un tesoro Es como una sorpresa Y digo, ya, pero vénganse rápido Sí, a veces que no fue planeado Dijimos O ya ahí me avisó anoche Entonces rapidito yo me puse en contacto con Dalis y Med Med Le dije, podemos ir, van a estar Y fue de un día para otro Sí, eso fue de ayer en la noche, ¿no? Y nos hubiéramos venido O sea, hubiéramos con más tiempo Hubiéramos hecho buenos planes Y claro que se hubiera podido O sea, sí, no Pero bueno, por lo menos estás aquí Eso es lo más importante Que vamos a echarnos la buena platicada Bueno, no, no Nos estamos actualizando Sí, nos estamos actualizando El chisme punto con Estamos, pero ahí Y nada, la estamos pasando súper bonito Esperemos que otra vez puedas venir O si yo tengo la oportunidad Obviamente te caigo Allá te esperamos Sí Y bueno, pues estamos muy contentos La verdad es la primera vez Que yo recibo una visita Así que me pongo tan contenta Y ya me atendió como toda una turca, ¿eh? Déjenme decirles Nos tenía el chai ya listo Con unas galletitas Con unas castañas Incluso que son allá típicas de bursa Nos tenían unas castañas asadas Con chocolate, ¿no? Sí Y asadas también las venden en los carritos Y ya Dales estaba bien preparada Y ahí estuvieron O Jai, ¿verdad que te dio un poco de... Con el chai? No, está bien Pues que el Jai bebe bastante chai Y bastante cargado Y yo pues le servía medio Nomás porque Se lo sirvió ligero Sí, porque pues Generalmente ponemos la concentración así Sí Pero él le pongo El que Y yo dices Wow, bebe bastante fuerte el chai Sí Pero bueno, está bonito Está bonito Y nada Estamos contentas Estamos felices No sé qué más decirles Porque la verdad que hemos pasado hablando demasiado No sé si tengan alguna pregunta Dice que bueno Verlas juntas Sí Dice Y el príncipe ¿Cómo se ha portado Jai? Muy tranquilo La verdad No, muy tranquilo Muy tranquilo Muy bonito No molesta Ni nada Como todos los niños Que están por aquí Descubriendo Todo muy lindo Precioso Y quería agarrar el periquito Pero después se asustó Así Es que tenemos el perico aquí Ya lo traímos Y pues Ahí andabas viendo a Lorito Y qué más dicen por ahí Seguiré a tu amiga también Sí La pueden ver a Zulain Está como Zulain y Oljay en Turquía En Turquía, sí Y ya pues Entonces así lo pueden buscar Yo tengo otros videos con Zulain también Pero son más viejitos De hace un año Y más Un año Un año Casi dos años El primero que hicimos Pero igual están ahí en mi canal Ah sí En el canal de Zulain Pero porque era tu primer canal Sí En ese ya tuve que borrar Porque YouTube me bloqueó O sea no se podía Así que tengo un video Y ya tiene los otros dos videos En su canal Sí Me están preguntando acá En qué viajamos Ah sí Y Dalis es de Ecuador Yo soy de Ecuador Tiene su canal también Ay cierto No me nieve No te pregues yo A ver Para todos los seguidores de Zulain Mi nombre es Dalis Yo soy ecuatoriana Y vivo aquí en Denislí Porque conocí a mi esposo En Ecuador Pero por Instagram Y luego Ya pues lo miré Y tiene su canal Sí De Dalis y Mehmet Sí Que recién acaban de llegar De Pues un viaje Como tres meses ¿Verdad? Tres meses y medio Sí Por ahí más o menos Que viajaron por toda Turquía Y compartieron De todo un poco De historia De cultura De un montón De contenido Que tiene en su canal Sí Que yo creo que la mayoría Ya los conoce Pero por si no los conoce No somos tan famosos Tranquila Por si no los conocen Están como Dalis y Mehmet Sí Y ya pues entonces Estamos contentos Estamos súper alegres Con la sonrisa de acá Hasta acá De la felicidad No sé si a ustedes Les pase Y sobre todo A las seguidoras Que viven en otros países Que cuando se encuentran Con más latinos No sé Si encuentran esa felicidad Pero yo así Más o menos Es como me siento Porque aquí casi No hay tanto latina Fíjate que en Bursa Hay bastante latina Pero igual Yo nunca he podido Concedir con las reuniones Que hacen Así que no tengo Muchas amigas Y no soy muy amiguera Sí Pero las personas De pocas amiguitades Valoran más Y para más años Yo tampoco sabes Y no somos Y tú y yo No somos como que Todos los días hablamos Pero cuando hablamos Es como si no hubiera pasado El tiempo ¿Verdad? Porque tuviste tu viaje Y luego yo Tuve a Oshayarif Y también fueron unos meses Ocupados Claro Y no hablábamos Constantemente Claro Y de repente Y es que a veces No nos alcanza el tiempo Porque pasamos súper ocupados Y al menos allá Con su bebito Es más todavía Pero ahora que nos encontramos Sí, aprovechamos Como si no hubiera pasado El año Sí, aprovechamos Al máximo A ver Qué hermosa las dos Ay, sí Ay, gracias Me dicen acá En qué me vine para acá En el carro del trabajo De Oshayarif Ya les contaré En el blog En el blog que voy a subir Ya, ya les voy a compartir Bien el chisme ¿No? Sí Y pues ¿Qué más dicen por ahí? No, yo no soy de Loja Yo soy de la provincia Del Guayas Pero como mi papá Es de la provincia De Bolívar Entonces yo crecí También en la provincia De Bolívar Y bueno, ahí He estado de un lado Al otro costa Sierra Sierra y Costa Pero soy 100% ecuatoriana Eso sí Sí ¿Y qué más dicen por aquí? Dalis Te vimos en la entrevista Yo no soy de Loja ¿Qué dice? Ah Dice Le queremos a Mehmet Comiendo por ahí Que juegue con el bebé De tu amiga Ah, que ya estábamos viendo Que Sí Mehmet O sea, súper experto Con los bebés Pero porque dice Dalis Que tiene sobrinitos Sí, sí, sí Mehmet es el niñero Ahorita Si no fuera porque Mehmet y el Jai Están jugando con el bebé No podríamos estar aquí Con Conversando Definitivamente no Dalis me dijo La idea de hacer el en vivo Y mi respuesta fue No, es que es complicado Con un bebé Pero ya después Mehmet y El Jai Dijeron No, pues lo sacamos A pasear Y ya Por eso se pudo Pero se me hace Que va a ser Muy buen padre Mehmet, ¿eh? Como que le encantan Los niños Sí, le fascina Él es un crack Con los niños Sí Le encanta Por aquí estamos leyendo Saludos de Oaxaca, México Saludos a todos Los compatriotas De Zule Ya del sur De México Del sur, ¿no? O Oaxaca Sí, del sur Porque yo soy De norte Norteña Pero ¿qué diferencia Hay entre el sur Y el norte? El acento Las costumbres Son completamente Diferentes Las comidas Son muchísimas Como para nosotros La sierra con la costa Exactamente Sí Pero ¿sabes? Mehmet dice que Él adora Chiapas Dice que para él Yo también conozco Chiapas Y es un paraíso Sí Dice que es espectacular Todo verde Que las cascadas El cañón de asumideros Sí Yo no he ido a México Estamos dando propagandas Está muy bien Si algún día voy a México Me invitas Mira, yo soy del norte En Tijuana no tenemos mucho Tradición Pero es una ciudad Con una gente bien linda Entonces Claro, como todos los mexicanos Me imagino Ay, pero ñañita ¿Cómo hago con el picante? Porque ellos Dicen que el picante México es a raray Entonces no sé Los tacos Con mucho picante Pero toda la comida Tiene picante O sea No, no, no Toda Y no creas que todos Como que todos Comemos chile Yo no soy muy Mucho picante Pero no Tú puedes elegir Bueno, pero si voy a un país Donde comen bastante picante Tengo que ir con la mente abierta Y tratar de probar ¿No? De ley Eso me tocó hacer En el este de Turquía ¿Pero te gusta? Sí puedo comer picante Pero me salen lágrimas Y me sale fuego En la boca Pero sí, sí puedo comer Solo que soy muy como chillona Pero ahí te dan la opción O sea, te pueden poner unos tacos Y la salsa aparte Entonces ya tú decides también ¿Cuánto le puedes echar? No necesariamente Que te lo dan nada Ah, yo pensé que ya la comida Era directo con picante Así En las casas Allá se acostumbra a poner La salsa aparte Entonces ya tú le vas a echar Ah, ya, ya Vale, entonces vamos a ver Algún día, Dios mío Me ve Aún va a México Me dice Tengo que ir a México Tengo que ir a México La comida La gastronomía Sí Sí, sí, sí Es que México prácticamente Es como la representación Latinoamérica Luego Cuando ¿Sabes? Perdón, Solén ¿Sabes que me decían Que yo era mexicana? ¿Por qué? No sé No sé No sé La verdad No sé ¿Por qué pensaban Que soy de México? Me decían ¿Eres mexicana? ¿Eres mexicana? No tenía ni idea Y yo decía Wow, ¿por qué dirán que soy mexicana? O sea, era que como Por ejemplo Los turcos dicen que son árabes O piensan que son Y a los dirán también Piensan que son árabes Tal vez como que Mezclan, ¿no? Todos los de Medio Oriente O muchos Cuando también escuchan El español O que dicen latina Entonces piensan Que son todos mexicanos Y por eso No sé Claro, puede ser Bueno Es que a veces no podemos A mí me pasa eso Con los asiáticos Puede ser un coreano Y digo Ay, bueno, es chinito O tal vez es un japonés Y digo, bueno O un tailandés Y confundimos, ¿no? Puede ser por eso A mí no me han dicho nada A ti no me han dicho nada Bueno Que parezco de Siria Pero así No De Latinoamérica No me han confundido No creo que parezcas de Siria Si las mujeres de Siria La mayoría están bien cubiertas ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero A mí aquí me han dicho Que soy de China Filipinas Más de Filipinas Me dicen ¿Eres de Filipinas? Tailandesa Pero nunca de Ecuador Nunca de Asia No, no, nada Nada, nada De Ecuador Yo les digo Ecuador Y dicen Ah, África Y no sé Pero bueno Así pasa Nos pasa a todos ¿No? Ya viene Voy a abrir la puerta Ya se nos adelantaron Está bien para que saluden aquí en el en vivo ¿Qué? Ay, bueno Sí, son ellos Ya estábamos asumiendo que Que eran Que ya venían, claro Ya viene Mehmet Con Oljay Y Oljaycito Que lo agarre Porque me va a tirar el tripié Sí Pero no, es tranquilo Yo he visto niños que se suben Uh, hasta allá arriba Solamente tuvimos que amarrarle ahí un poquito La decoración a Dalis Porque estaba yo con la preocupación De que le fuera a tirar su decoración Y no Pues Gendin We're on, we're on We're on, we're on Ya vienen ahí los hombres Salam, soy le Gendin Ay, guys Inglés Hola Hola Ah, Oljay Trae nuevo look Ah, sí Yo también Eso te iba a decir Le veo diferente Sí, no me notaste Tiene la barba A ver, voy a leerlas por aquí Qué lindo verlas Reunidas Tan amigables Orgullosamente mexicana Bueno, por ahí Nos envían saludos Desde Perú República Dominicana Y ahí viene a Jaisito Viene caminando Con su abriguito Ahí está Se están desinfectando Por acá Hola Hola Hola, Chaisito Hola Mira, ya contigo se ve mejor Es que yo puse el tripié más alto Tal vez te pongo más atrás A ver Ahí No, como que tenía que verlo bajado Ay, no Ya, creo que nos vamos a despedir Porque ya Se llegó el niño Ya me quiere tirar el tripié Sí Sí Pero es que es normal Porque está en su tiempo De descubrir De probar Sí, está en la edad De que todo explora Meme, tengas saludar Ya A ver si Oye ¿Qué? Saludos Por aquí vienen Los esposos Hola a todos Hola a la familia Reunimos Nuestra familia Ahora es más grande Ya creció Sí Directo Sí Mira, hace poquito Para acá Sí Saludos Es que acá está Zulén La cámara de Zulén Para irnos unimos Ah, sí, claro Hola Hola a todos Hola a todos Y ya Estamos Estábamos afuera Con Olchay Y con su hijo también Porque Queríamos Respirar un poco De aire fresco Y también Dejar las mujeres Que tienen más Tiempo Tiempo Porque a veces Olchay Es descubriendo La casa O cosas Por eso salimos Con él Con ellos Y regresamos Igual Nos encontramos Con ustedes Es muy bueno Para verlos Y ahora Reunimos otra vez Porque primera vez Que fuimos A Bursa A su casa Nos Y hospedaje Muy bonito Allá en Bursa Era tiempo De ver Invierno ¿No? Era tiempo De frío Igual En octubre Me pareció Sí Algo así Era otoño Pero ella Estaba embarazada Y ahora Que miramos Y dijo Wow Qué cambio Ahora soy un tío Son los tíos Son los tíos Son los tíos de Deni Sí Amigos Dí hola Dí hola Y miren Miren Está saltando Es que ve dos cámaras Nunca veo Por eso Estamos muy alegres Y yo creo que ya nos despedimos Porque el bebé ya llegó No nos va a dejar Conversar Así que nos vemos Amigos Y Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Dale me gusta Chao Hasta luego Besos de brazos Hoşçakalın Ay Dios